El conductor del taxi número 53 de Villajuanita perteneciente al municipio de San Juan Evangelista de aproximadamente 50 a 55 años de edad fue ejecutado en el cruce de las calles Ocampo y Francisco Madero del barrio de Tamarindo. Sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra el conductor, quien perdió la vida de manera inmediata dentro de la unidad que conducía, alertando a los vecinos y comerciantes de la zona. Arribaron elementos de la Fuerza Civil como primer respondiente, acordonaron el área y realizaron las primeras investigaciones mientras que el área fue acordonada. Posteriormente llegaron elementos de la Policía Ministerial y de servicios periciales, quienes trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense, CEMEFO por sus siglas. Hasta el momento se sabe que el oxiso respondía al nombre de Daniel y tenía su domicilio en la comunidad de Villajuanita. Para Foro 4 se les ha informado desde Acayucan, Roberto Montalvo.